Tiene esta camioneta que ayer la vi, pero ya estaba de noche. Quisiera que me dejaras manejarla. Sí, cómo no. Súbete, súbete muchacha. Vamos a ver. Agárrala así para la esquinita. Voy a probar esta camioneta del año 75. De este muchacho, ¿cómo te llamas? Yulai, que él es de aquí de Copainalá, es mecánico. De Coapilla. De Coapilla. Ajá. Ah, sí, espérate. Bueno, ahorita le corrijo. Él es de Coapilla. Voy a manejar esta camioneta. Le hicieron la transformación, le quitaron lo automático. Ajá, sí. Porque dices que no subes y tiene todavía el tablero original de ese estilo. Y prende con clocho o así? Así nada más. A ver, vamos a ver. Ah, se siente. Se siente. Primero es así? Sí, ahí. ¿Y para dónde me le doy? Acá para... Bueno, en la otra calle, en la principal. ¿Tienes freno acá? No, el freno en manos. ¿Acá? Sí, no, pero no, no trabaja. Ya tiene tiempo que no manejo un carro así de grande. No va a ser que la raye porque entonces la voy a tener que comprar. Como todo, como la tienes que decir, si la rompes, lo vas a tener que pagar. Ahora ya nos... ¿Vamos? Sí, también. Sí, se puede. ¿Para dónde tú? Dime para dónde. Aquí derecho, en la otra. Sí, en la otra esquina. Ahorita nos vemos, Marco. Voy a ir a tirar rostro. Vengo a tirar rostro aquí en Coapilla. En esta camioneta que es una Ford 75. Con esta todas las chavas me voltean a ver. Para siempre acá. No, más bien los hombres, ¿verdad? Porque a las mujeres no les interesa. Más bien, miren, con un carro clásico lo que uno levanta son miradas, pero de hombres. Porque a las mujeres no les importa esto. Ellas tal vez un carro deportivo. Oye, se siente bien. ¿Qué motor tiene? El 302. V8. V8. Se siente bien. Mejor que la UAS que yo traigo. Yo siento más débil porque es cuatro cilindros. Y no tiene esta cosa. Le piso uno y avienta gasolina. Qué padre, muchacho. Que fuera 4x4 sería una belleza. Y con unas llantas como las que yo traigo. Para la sierra. Para los ranchos. ¿Dónde está tu taller? ¿Ahí en la casa? No. La tengo aquí en el parque. Ahí en el parque central. ¿Qué hacemos? ¿Derecho? Aquí, para. Ya tenía tiempo que no manejaba un carro así de grande. Oigan. Si la choco ya me endrojo. Si la choco te la apago. Se siente la potencia. Si, se siente. Fíjense que yo vengo manejando una camioneta muy... Yo siento pesada y torpe. Pero esta cosa tiene mejor que la mía. Más, mejor torque que la mía. ¿Derecho? Sí. Ahí es de tal bochita ahí. Está donde vive mi celular. Ahí nos quedamos. Sí. Ah, entonces déjame. Voy por la cartomanía de una vez para hacer el video. ¿Dónde? ¿De este lado? Sí. O allá adelante, dime. Adelante, te lo voy a poner. Me costó. Entonces, de una vez vamos a hacer este video. Y esta es la dirección hidráulica. Es, generalmente, que es un modelo. Y eran mecánicas. La reversa, ¿para dónde es? Para cardio. ¿Así? Sí. Exacto. Me llevo la moto. Ahora sí. Bueno, muchachos. Voy a pegar esta calcomanía en una camioneta bonita. Y de una vez voy a hacer esta invitación. Le dije a Marco de aquí, de Coapilla. ¿Sabes? Me gustaría que la gente me llevara, me invitara a lugares para grabar cosas que sean raras. Como en el caso de este René, allá en Tapilula, que me llevó a grabar La Piedra. Y ahí me surgió una idea en Tapilula, donde dije, ¿por qué no le ofrezco un dinero a la gente? Y no es que me tengan que vender o regalar sus cosas, nomás dejármelas grabar. Porque por decir, las hojas gigantes que vi, para la gente de aquí es normal, porque las ven siempre que pasan. Pero los que no somos de aquí es algo muy bonito. Y hay lugares, hay lugares maravillosos, cascadas, cuevas, naturaleza, como la Cueva del Corazón, de allá de Acaltepec, allá en Puebla, que es una chulada. Y hay gente que tiene cosas antiguas, hay gente que tiene artesanías, máquinas, armas, cosas, que yo creo que son dignas de grabar, pero nomás ellos las conocen. También carros antiguos, maquinaria antigua, tantas cosas que se pueden grabar aquí en la región. Voy a ofrecer esto. Por ejemplo, si usted y yo se los cumplo en el video mismo, les pago. Si es algo más o menos atractivo, interesante, les ofrezco, nomás por grabarlo, mil pesos. Si es algo muy interesante, en el video yo lo diré, les doy unos dos mil pesos. Y si es algo así extraordinario que diga, esto es sorprendente. Como por decir, las hojas. Las hojas para mí es algo sorprendente. Yo les doy más dinero en el momento, les digo, les doy tres mil o cinco mil pesos, pero en el momento formo criterio. Les doy mi palabra de honor, que yo en el video les digo, si vale la pena o digo, sabes que es algo muy sencillo. Pero yo siempre, siempre cumplo mi palabra. Puede ser un carro antiguo, puede ser una construcción antigua, una vieja mina, una obra de arte, algo de la revolución. Una camioneta, una combi, un carro clásico. Ahora sí, muchachos, les rock and roll. Voy a pedir que me ayudes a despegarla, muchacho. Te voy a ofrecer, muchachos, si ustedes saben, acércate, señorita. Si ustedes saben de cosas sorprendentes y raras aquí, como les dije, puede ser naturaleza, una antigüedad, algo muy singular. Les voy a ofrecer dinero, porque me digan, en tal lugar puedes ir a grabar tal hacienda, tal carro, tal antigüedad. Y les voy a pagar dinero a la gente de la región. Y no quiero las cosas de que me las den y me las llevo, nomás grabarlas. Si saben de algo, que digan, oye, alguien que tiene esta antigüedad, este carro viejo, esta artesanía. O como les mostré la cueva esa del corazón, y yo les voy a ofrecer. Si es algo sencillo, son unos mil pesos. Si es algo muy sorprendente, dos mil. Si es algo así que digan, wow, esto me quitó la respiración, tres mil o cinco mil pesos. Para que piensen. Ya están pensando ahorita. Están pensando. Dicen, ¿qué será? Ahora que tengo su atención, vamos a pegar la calcómona. Tú pégala donde tú consideres. Como tu camioneta, que está muy bonita, se me hace una bonita camioneta. Los que son conocedores dirán, esta camioneta es una chulada. Pero la promoción empieza después de esta camioneta. Eso fue trampa. La promoción empieza después de esta. A partir de ahorita empieza la promoción. Ándale, ahora sí, cuando te ven aquí en Coapilla. Muy bien. ¿Y tu taller dónde dices que está? Aquí, si quieres vamos, está cerquita aquí en el centro. Ya de ahí venimos, ya si vas a casar a la neja. Órale, vamos en tu maneja para que no la vaya yo a rayar. Bueno, vamos, ahorita venimos señorita. Ahí le encargo al Jackson. Voy a ir platicando con este muchacho de Coapilla. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en la mecánica? Pues, la mecánica pues fue herencia de mi papá, de chamaco. Él, de hecho, él aprendió la mecánica en México. A la edad de 15 años se fue a México y allá aprendió la mecánica y lo que es la balatería. Ah, ok. ¿Aprendiste con él de chiquillo? Sí, desde chiquito empezamos allí con mi hermano. Tengo un hermano también que se dedica a eso. Ajá. Y gracias a Dios, pues, este trabajo nos ha abierto varias oportunidades. Hemos ido a trabajar en Villahermosa, Tabasco, en la rama de petróleo mexicano. ¿A poco? Sí. Ah, no, pues ahí solamente llevan gente con prestigio, no cualquiera. Exactamente. Para Pemex. Sí, nada más que con la reforma energética, pues, quebraron muchas empresas y ahí nos tuvieron que venir. Se cayó todo. Hoy he escuchado que la camioneta Nissan es esa de 16 válvulas, que como que es la mejor para la región. Sí, de hecho, en esta región se maneja más lo que es Chevrolet y la Nissan, pues. La Chevrolet 6 cilindros por lo económica y lo aguantadora en carga, pues. Ajá. Ajá. Y la Nissan por lo mismo. Ahorita ya la Nissan lo sustituyó más la Chevrolet porque la gente ya no carga demasiado, demasiado bultos, por decirlo así. Ok. Ya son más puras personas, pues. Pero así, este, pegó bastante la Nissancita aquí. Sabes que conocí a un chavo de un video que subí que trae su Toyotita y que le había hecho las adaptaciones. No sé si viste el video. No, todavía no. Que con unos fierros le mete el clutch, el freno, él quedó inválido. Y él hizo su propia modificación. Y con sus manos mete velocidades, mete clutch y todo. Ah. Es discapacitado. Y él dice que una Toyota sencilla la hizo 4x4. Ah. Le puso todo lo que es. Sí, le puso el diferencial. El diferencial. Y me sorprendió porque esa chamba no cualquier mecánico se la avienta. Ah, sí. Sí, nosotros también hacemos modificaciones a cómo están nuestras, cómo se dice, a nuestras posibilidades. Pues porque aquí se dificulta un poco lo que es la refacción y la economía también es un poco baja aquí en nuestro pueblo. Claro, sí. Aquí no paga la gente algo así, pues es muy caro. Ah. Las modificaciones son caras. Mucho tiempo y mucha inversión. Y la gente prefiere mejor comprar un carrito usadito. Sí. Que trae algo modificado, alterado. Ah. Ah. Y para ti, ¿cuál es la mejor camioneta? Que tuvieras que escoger una camioneta ya para quedártela. ¿Cuál escogerías? Me gustan mucho las Chevrolet de la Ford. Pero en este modelo la Ford y las Chevrolet del 91. De hecho, acabo de vender unas 82, 73. Que nosotros la pintamos aquí, quedó muy bonita. Ajá. Bueno, aquí en nuestro tallercito. Vamos a verlo. Y has pensado hacer esta 4x4 ya que tiene parte de la mecánica, dices, ¿no? Sí. De hecho, le conseguí el transfer. ¿Ya lo tienes? Mi amigo me lo consiguió, pues. Me lo va a dar en 8,000 pesos, pues. Pero en este ahorita también le estamos reparando el motor. Le estamos dando unos golpecitos. Tiene un cliente que lo acaba de comprar. Su manita de gato. Y aquí es donde trabajamos. Comida china, besos de dragón. Sí. Ah, qué bueno que no traje al Jackson, porque si no ese perrito se lo echa. Sí, aquí. Es tu tallercito. Sí, tallercito. Este es el hitler de mi cuñado. Ahorita le están arreglando los cristales, pues. O sea, es de todo, digamos, desde hojalatería, pintura. Sí, eléctrico. Lo que necesiten. Sí, pues le tenemos que buscar, pues, porque como compramos carritos así, usaditos, ya arreglamos lo que necesite, pues, si es eléctrico, mecánico, cristales. La mayor parte de las cosas de mi mecánica, pues, le hacemos. Ah, ok. Y oye, este, un chavo que conocí en, antes de Tapilula, dice que él se trajo una camioneta Nissan de Chihuahua. Y en una Nissan yo la vi normal por ahí como noventa y tal, o dos mil, no sé qué, pero veinte años vieja. Y dice que pagó trescientos cincuenta mil pesos. Yo cuando la vi estaba enterita el tablero, nomás tiene sesenta mil kilómetros. O sea, seminueva. De esas que dicen que nomás la tenía una monjita para irse a la iglesia, o las que dicen que era de un viejito para cobrar su pensión. Y yo le dije, oye, ¿por qué tan caro? Y dice, porque aquí estas camionetas es lo más cotizado que hay. Y yo le dije, pues, con esta compras una nueva. Una de las que estamos diciendo, una Chevrolet, una S10, nueva, de trescientos cincuenta mil pesos. Y él me dijo, es que aquí hay estas camionetas muy valiosas. Ahora entiendo eso. La de él salió cara, pero... Le digo, lo que pasa es que por esta región también nosotros como mecánicos no estamos tan actualizados. O sea, entonces, si traen una camioneta muy moderna, se nos dificulta en esa cuestión, en reparaciones. Pues, a fuerza hay que llevar la tusta, el mantenimiento es mucho más caro. En cambio, las Nissancitas es más barato su mantenimiento. Entonces, lo que busca la gente aquí es esa parte, pues, ahorrarse en cuanto a mantenimiento y que sean aguantadoras para la carga, pues, porque sí hay subidas muy pendientes. Y te refieres como a la tecnología de los escáneres y computadoras. Exactamente. Ya los carros con más sensores dan más problemas, pues. Claro, y aquí no hay ese tipo de escáneres. Tiene que ser más especialista, pues, la persona que lo va a arreglar, sí. Entonces, de esa parte le sale más cara al cliente y busca la economía en esa parte, pues. Y que le resuelva, que lo oye. Por cierto, que es carburado, entonces cualquiera lo puede arreglar. Un carrito carburado. Sí, como esta camioneta era TBI, ya se le hizo carburador también, ya viene con carburador de Ford. Sí, es una adaptación que se le hizo también. Aquella camioneta igual era automática, aquí la volvimos estándar. Esa es una americana también, una forcita. Se le cambió el motor, traía el 350, se le meteo el 302 para que gaste un poquito menos de gasolina. Y se le metió transmisión rápida, y este, con su diferencial, el original que traía, pues. Veo que también la gasolina es un tema aquí de economía, ¿verdad? La gente busca gastar poca gasolina. Exactamente. Pero tu camioneta consume un chorro de gasolina. No, esa camioneta, mire, generalmente estamos en un promedio que, digamos, con una Nissan se gasta un promedio de 600 pesos de aquí a Tuxla y de vuelta. ¿Y de vuelta? Sí, en aquella me gasté 800 pesos de ida y vuelta. Entonces, no es mucha la diferencia. No, y puedes cargar mucho más en esa. Exactamente. Ah, ok, entonces yo pensé que era lo doble, lo triple. No, por eso, este tipo de carros son, digamos, está en el rango de las camionetas muy buenas aquí, porque la Ford es una de las camionetas económicas, aunque sean ocho cilindros. La Chevrolet, por lo mismo, consiguiente, la seis cilindros en la máquina 292, buscan eso, la economía en el consumo de combustible. Igual a la Nissan, sí. Por eso aquí camionetas, la automática en ocho cilindros es muy gastona en combustible. Para esta zona, pues, y por eso aquí no muy, no nos mueven. No, es que aquí yo, ese ratito, me di cuenta de lo poquito que ganan los de las camionetitas. Dicen que ellos, hay veces que se vienen vacíos, que nomás les dan 30 minutos, y si no llega ni un pasajero, se tienen que mover. Sí. Y luego me dijeron que a un chofer aquí le pagan, ¿cuánto le pagan al día aquí a un chofer de...? Como a 150, creo. Imagínate la responsabilidad, el riesgo, para 150 pesos. Sí. Y si por ahí compras comida o algo, ya no te queda nada, ni para una cerveza. Sí, o sea, para el sustento de la familia es poco dinero, pues, ahorita peor que tan bien caras las cosas, ya no alcanza 150 para sobrevivir. Y luego la gasolina carísima. Es difícil la situación aquí. Sí, aquí sí. Toda esta zona de Cepas es un poco complicada. Y luego también hay muchas camionetas, o sea, hay como mucha competencia. Ajá, sí. ¿Verdad que...? En la zona, en la cuestión del transporte, sí hay bastante competencia. Ajá. Todos quieren, hay muchas concesiones ya. Ajá. Si las redujeran un poquito, sí les saldría un poquito más de ganancia. Posiblemente, sí. Porque sí se llenarían más de pasaje. Sí, luego pues aquí sube, digamos, estamos aquí en un punto medio, digamos, en el trayecto de Copainalao-Cotepec. Digamos, la gente que viaja a Ocotepec, agarra su carro directo a Ocotepec, ya no cargan los de aquí. Ya cargan los transportistas de Ocotepec. Entonces, el pasaje ya pasa directo, pues, ya no se viene con las camionetas de aquí. Entonces, sí, es bastante complicado también esa parte. Sí, ahora entiendo lo de la gasolina, refacciones, mantenimiento, que todo va sumando o todo va restando. Ajá. Y tratan de hacer la economía. Muy bien, pues, te agradezco mucho por enseñarme tu taller. Y gracias por poner la calcomanía en tu camioneta. No, no, no. Y gracias por ser un gran seguidor de Radio Mojar. Me da gusto haberme quedado ahí en la casa de tu suegra con ustedes. Y a ver si al rato hacemos alguna, un convivio. Sí, sí, cómo no. En la sancita queremos echar, si va a ir a la laguna, pues, allá queremos ir también a otra, acompañarlo un rato. Sí, claro, echamos una cervecita, a ver qué hacemos ahí. ¿Cómo te llamas? Me llamo Yulay Malpica. ¿Y tu taller cómo se llama? Pues, el taller en específico no tiene nombre. Lo conocen por el taller de don César Malpica, que es mi papá. Ah, ok, de tu papá. Bueno, ya cuando la gente ve la calcomanía en tu camioneta, sabrán que eres tú el del taller. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias.